Un niño divertido, graciosín y extrovertido, ya todo suelo enfadar Sinosuke nunca para y no te dejará en paz Cuando hay que conquistar, soy todo un profesional Soy un niño muy ligón, con la fuerza de un ciclón Come on baby, come on baby, el pimiento sabe muy mal Mira que trompa, que pedazo de trompa, trompa, trompa Y todos saben que soy cinchán Miedo, mucho miedo, todos sienten mucho miedo si me ven aparecer Si vienes conmigo lo vas a pasar muy bien Y verás que yo soy especial Música 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 Música